La Marina de Guerra No podemos ser menos que Olinda Castelleda Ahí está, el video fue una presentación y se compartió en Facebook La institución militar como parte de sus actividades de acercamiento con la población Entonó y pues se realizó esta coreografía del famoso portorriqueño Joseph Fonseca Los miembros de la compañía Fainin se lucieron, perdón, se han lucido, se han lucido En el patio principal de Mega Plaza Los jóvenes acompañados de sus armas y uniformes oficiales de la Marina de Guerra Han mostrado sus innovadores pasos y se llevaron el aplauso del público ¿Qué tal habilidad para moverse al ritmo? No, de... Del filocito Porque eso es bien complicado Miren Ahora ya saben cuál es el video Ahora parecía que iba a aparecer en un momento Olinda Castelleda a bailar su caballito de palo Caballito de palo Ese es el baile Claro, pacata, pacata Era así y aparecía a espaldas Olinda con una taquita Y claro, con eso se hizo conocida, se hizo la... ¿Cómo se dice? La embajadora peruana en México Claro, pacata, pacata, pacata ¿No la conoce? Sí, claro Pero usted me dice que sí y me está diciendo... Laura Bozzo también la conoce Ya, cuéntenme qué pasó con Laura Bozzo Bueno, pues que ahora...